Un cuerpo así fofo, sin una buena estructura física y pasas a un cuerpo así mamalón, extremadamente bien definido, con rayas por todas partes, te das cuenta de que estar definido, güey, no tiene precio. Todo mundo quiere estar definido, pero no todo mundo está dispuesto a pasar por el proceso que conlleva estar definido. El pinche proceso es lo que vale la pena, pero el proceso es lo que te lleva al resultado, güey. Te aseguro que cuando llegas a un 9% de grasa corporal dices, no mames, no solo te ves mamalón, güey, todo mundo te ve mamalón, sino que te sientes chingoncísimo, cabrón. Así que aplausos totales para mi atleta que pasó de este cuerpo atrofiado a un pinche cuerpo exageradamente bien definido. A partir de aquí hay que comenzar a construir para elevar la calidad muscular. Te lo voy a presentar en el post, en la construcción muscular y te vas a ir de nalgas. Si ya te fuiste de nalgas con esta definición, únete a mi equipo, te garantizo resultados, te vas a dar mamalón. Yo me encargo el plan, tú de la ejecución y los resultados están garantizados.